En los últimos años, en CEMEX, hemos estado trabajando para poder predecir el futuro. Bueno, no necesariamente el futuro, pero sí para poder predecir los años de vida útil que va a durar una estructura que está sometida a condiciones que pueden favorecer la corrosión de la cero de refuerzo. Cuando hablamos de durabilidad, hay una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta. Residencia de compresión, trabajabilidad, proceso constructivo, permeabilidad, estabilidad química y sobre todo, las condiciones de exposición y servicio. Es decir, dónde se encuentra nuestra estructura y a qué es susceptible que sea atacada. Se han tomado diversos factores. Estructuras que están en zona de salpicadura, a la orilla de la playa, a 300 metros de la costa o totalmente sumergidas. Con cada una de estas condiciones particulares, se evalúa con un factor determinado el ataque potencial de los cloruros hacia el interior del concreto. Hoy en día, conociendo las características del concreto, con algunas pruebas especializadas de permeabilidad y aplicando un poco de matemáticas, podemos predecir con hasta 98% de certeza el momento en el que el acero de refuerzo comienza su proceso de corrosión. Con este proceso matemático, hoy podemos conocer en un par de minutos cuáles son las condiciones a las que va a estar sometido el acero durante la vida útil. Es decir, cuál es la profundidad de recubrimiento que requerimos en relación a los años y a las condiciones particulares de exposición. O bien, si requerimos que la mezcla de concreto tenga una protección adicional a la que el acero de refuerzo tiene de manera natural para los cloruros. Este modelo matemático nos ha permitido cotizar o conocer concretos hoy de una manera diferente. No por resistencia, no por revenimiento, ni siquiera por permeabilidad. Por años de vida útil. Los invitamos a conocer cuántos años va a durar su estructura. Acérquete con nosotros. Esto es CEMEX.